Cantabria oculta con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beibide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. Mucha gente se preguntará por qué hemos empezado hoy con la sintonía antigua y es que estamos en la Vazcueva, en los orígenes, donde empezó Cantabria oculta, ¿verdad Toño? Pues sí, aquí empezó todo, no sé si para bien o para mal, pero hasta aquí hemos vuelto y regresaremos siempre que haga falta. Bueno, dar las gracias siempre a Tiendas Tipo, que cuando lo necesitamos nos abre las puertas para hacer este programa. También está a la Vazcueva, Alberto Martínez Beibide, Beibi, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, es un placer estar rodeado de discos, que ya eso empieza a ser una rareza. Y bueno, Toño, hoy tenemos también dos habituales del programa, ¿verdad? Pues sí, tenemos a nuestro buen amigo Miguel Cos, hola Miguel, otra vez aquí. Hola, buenas tardes, noches. Y tenemos a Chema Del Olmo. Hola, Chema. Venga, buenas noches. ¿Qué tal tu ruta por Sudamérica? Muy bien, la verdad que muy intensa. Muy intensa, ya nos contarás, hoy no vayas a hablar de eso, pero ya nos contarás otro día, pues muchas cosas que estamos muy interesados en conocer. Hablando también de cosas interesantes, tengo entendido que este viernes en Nocan presentó un libro en el Festival de Dulcainas, en el encuentro, ¿no? Sí. No es festival. No, bueno, es un encuentro, pero bueno, festivo es fiesta. Sí. Pues es el noveno encuentro de Dulcainas de Colíndres, que organiza la Escuela de Folclore y en Nocan, de los que estamos aquí un cachito, Toño y yo. Bueno, y bueno, pues aparte de la fiesta, los dulcaineros, los músicos que vienen de toda España, que eso fue el día 14, por cierto, y que culminó con la actuación de Rodrigo Cuevas, un músico muy especial, muy, muy especial, que le gustó mucho a todo el mundo. Y acabó este viernes pasado con la presentación del nuevo libro de Nocan, esta vez dedicado a los oficios artesanales tradicionales en Cantabria, escrito por Pedro Luis Madrazo, y lo hemos presentado allí con bastante éxito. Y bueno, pues acabamos con una actuación de Los Cámbaros, que le están pegando fuerte. Por cierto, que uno de los miembros de Los Cámbaros es el que nos hizo la sintonía de despedida del programa. Y si quieres, ¿podrías recordar dónde van a estar los libros próximamente a la venta, para la gente que esté interesada? Sí. ¿O todavía no hay fecha? Sí, bueno, todavía no lo hemos metido en librerías, lo vamos a hacer, ya informaremos. Lo que sí podemos adelantar, que es que el día 9, ya de este mes que entra, haremos una presentación en el Museo Etnográfico de Cantabria. Muy bien. Hay que decir que la directora del museo nos ha hecho el pruebo del libro, lo cual es muy de agradecer. Y luego, no sé si el 25 tenemos en Celaya también otra presentación. Bueno, ya os pondremos en la página de Nocan las fechas, se iremos informando. Y cuando lo tengamos ya en librerías y a disposición, pues también lo diremos. Tú ya pásame esa información y la pondremos también en nuestra web de Cantabria Oculta, en www.cantabriaculta.es. También en nuestro Twitter y Facebook, buscáis Cantabria Oculta en cuanto podamos. Os aceptamos en el Instagram, Cantabria Oculta, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, tenemos yo creo que ya todas las redes sociales. Y para todo lo demás, en Cantabria... ¿Qué quieres decir, Toño? Quiero decir una cosa que me estuvimos hablando antes, que tenemos que hacer un saludo especial a un oyente que nos escucha desde muy lejos, ¿no? Es verdad. Sí, 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 sí. Desde Togo. Desde Togo. Pues hablamos de nuestro oyente de Togo. Bueno, animamos a nuestro oyente a que nos envíe por lo menos un e-mail a contacto contabrio. ¿Qué hace ahí, claro? ¿Y cómo llegaba a nosotros? ¿A nosotros? ¿A dónde llegaba a Cantabria, eh? También, si queréis dar un dato curioso, en el segundo país que más nos descargan en Evox es Alemania. Toma ya. Que me ha resultado muy curioso porque siempre pensé que sería España y luego países de habla hispana. Pues está España, Alemania y el tercero Argentina. Ah, sí. Y luego ya rezo toda la... En Argentina hay mucha afición a estos temas y en Alemania hay mucho español, claro. Sí, eso es lo que... Español es por el mundo. Sí, sí. Seguro que algún amigo nuestro estará por allí y ha empezado a recomendar. En todo, en todo, es increíble. Pues un saludo para todos y especialmente para el de Togo. Bien, pues vamos a ver. Vamos a comenzar Cantabria Pagana, que todo el mundo sabe que siempre comenzamos con esta sección dentro de Cantabria Oculta. Y hoy vamos a traer una historia que para nosotros es bastante especial, sobre todo para Toño y para mí, porque fuimos testigos directos de cómo un clan de mujeres de Callón nos contaban una serie de historias muy, muy interesantes de todo tipo, pero entre la matriarca, Emi, y una de sus hijas, luego había otra también, entre las dos reconstruyeron una historia que vamos a traer hoy aquí en Cachitos, que nos habla de lo que podríamos considerar una de las últimas brujas que ha habido en Cantabria, ¿no? Y porque mucha gente piensa que lo de las brujas es una cosa de mucho atrás en el tiempo y, en realidad, a día de hoy cuentan cosas, lo sabemos, cada vez que salimos a encuestar nos hablan de brujas, nos hablan de brujos, y nos hablan de cosas que han pasado y de brujos que están vivos en algunos casos. Pero antes de hablar de entrar en los audios que os vamos a poner, yo quiero que Toño haga una pequeña introducción, porque esta zona de Cantabria, y más concretamente en los alrededores del Monte Sarrafín, ocurrieron una serie de sucesos extraños, no sé si fueron en los años 70, Toño. A finales de los 70, 79 aproximadamente. Vale, donde hubo unos casos además clásicos de la ufología de España, donde hay una serie de apariciones de luces y de fenómenos extraños que luego van a salir en la conversación. Aunque la conversación no es de eso. Entonces igual hay que hacerle a los oyentes una pequeña intro. Pues simplemente a finales de 1979, creo que fue 79, en los alrededores cerca de Sarón, en una zona cerca del Monte Sarrafín, personas que vivían en los alrededores de ese monte empezaron a haber unas extrañas esferas luminosas que algunas veces llegaron a estar muy cerca de ellas, a escasos metros, producían un poco la típica luz popular, que más producía algunos efectos también como magnéticos, en algunas alhajas, en algunas joyas, y fue visto por varios vecinos, bastantes de ellos. Esto provocó además un rumrum, porque se trasladó a la prensa, un rumrum que hizo que se fuera congregando gente de todas partes, de zonas cercanas, gente incluso también de Santander, prácticamente una especie de procesión pagana, en principio pagana, para ver esas luces que se aparecían con bastante asiduidad. ¿Qué ocurrió? Que muchos vecinos nos comentaron, cuando fuimos a encuestarles hace un año y algo más, que aquello empezó a convertirse en un problema, porque tanta gente invadía los maizales, producía daños, se empezaba a gestar un conato de adoración mariana casi, de adoración religiosa, y digamos que ellos mismos, con la colaboración de unos bromistas, que hay que decir que esto lo contamos en... Lo pueden buscar en nuestro iVoox, en la temporada 2, me parece, programa 1 podría ser incluso. Uno es el 1 y otro es el 2, creo. O 3 o el 4, por ahí. Ahí está todo explicado, esto simplemente es una introducción para... Entrar en iVoox, buscar Cantabria culta, luces de callón, y ahí están los dos programas. Digamos que, mediante la actuación de unos bromistas que simularon esas luces en un momento determinado, aunque ellos mismos luego se sorprendieron por la realidad del fenómeno... Claro, es que ellos lo vieron. Ellos lo vieron. Digamos que se empezó a trasladar la opinión de que aquello había sido un especie de pequeño engaño, lo cual fue favorecido por los propios vecinos, que les interesaba que aquello desapareciera como fenómeno de masas, que es lo que empezaba a ser también, que era un problema para ellos. Estas luces desaparecieron paulatinamente. Quizá algún día hablemos de un hecho concreto vinculado a esta desaparición, que yo creo que no es lo que traes hoy en... No, hoy vamos a hablar de la bruja, aunque también tenemos un audio para el final, si nos da tiempo, sobre otro tipo de luces que también vio una de nuestras informantes. Incluso, vamos a ver, es que la verdad es que aquí tiras del hilo, y aparte de las luces clásicas, a poco que tires empiezan a salir informantes donde te encuentran casos increíbles de cómo una luz, de lo que llamamos luz popular, persiguió a un coche, a un matrimonio de la zona, cómo le persiguió desde, no sé si desde Penagos hasta casi el mismo monte, la luz pegada al culo. Y cuando entraron a casa, la luz despegó hacia el cielo. Eso es una cosa que tenemos grabada. Ya lo sacaremos, porque tenemos que indagar un poquito más, pero no deja a esta zona de sorprendernos por la casuística que hay de todo tipo, ¿no? Claro, entonces, digamos que esto es un poco lo que decías tú en la introducción, para que cuando en nuestros audios se hablen de las luces, pues un poco los siguientes sepan de qué estamos hablando. Exactamente. Son unos fenómenos que se produjeron allí, y que no sabemos si tienen vinculación o no, no podemos decirlo, con este caso de esta bruja, o supuesta bruja, personaje de que nos vas a hablar ahora. O que nos van a hablar los testigos, mejor dicho. Sí, porque siempre tiene más fuerza los testigos que lo que podamos contar. Hay que decir que yo creo que de supuesta nada, era una bruja. Sí, efectivamente. Luego hay que ver hasta qué punto llegaba o no llegaba. Y nada, a lo largo, a ver, vamos a desmenuzar los audios, que son varios, y cada audio vamos a explicar. Voy a puntualizar cosas que a lo mejor en el audio no se explican bien, pero desde el punto de vista de la anografía hay que explicar algunas cosas para que los oyentes sepan concretamente de qué hablan en cada momento. Una de las cosas que más nos encontramos por Cantabria es que los vecinos del ámbito rural se sorprenden cuando hay otros vecinos que trasnochan o no duermen por la noche. Porque en todo el mundo, ahora ya no tanto, pero en el ámbito rural súper pronto la gente se va a dormir. Porque, claro, a las 5 de la mañana, a las 6, ya están levantados muchos. Entonces, cualquier persona que se salga de ese horario ya sospechoso ya, como mínimo de brujería. Entonces, vamos a poner el primer audio que nos cuenta Emi, cómo uno de los vecinos contaba que cada vez que pasaba, hay que decir que hay una cabaña ahí, no vamos a decir dónde, hay una cabaña que ha cambiado de dueño, para que no se acerquen allá a molestarles más que nada, ha cambiado de dueños, y esa cabaña es donde vivía un matrimonio de la que por lo menos sabemos que la mujer era bruja. Y todo gira en torno a esta cabaña, la mayoría de las cosas. Entonces, Emi nos cuenta aquí, cómo un vecino pasaba, después de venir de una romería o de una verbena, mejor dicho, pasaba por allí, y siempre que pasaba por allí, los habitantes de la casa sabían a qué hora, por dónde pisaba. Pero es que luego él, aposta, lo hacía de determinada manera para que fuese imposible que le pillasen. Y aún así, le pillaban. Vamos a escuchar. Yo la vi de niña en el halcón. Ya sabes que llevaban unas faldas hasta abajo, un pañolote, y una vieja, pero bueno, oye, ya vieja soy yo. Pero ella, bueno, pues una vieja de, igual cuando yo la vi, igual tenía, no sé, la gente pues estaba maltratada, mal la vida, ¿no sabes? Y es así, pues yo la vi a una vieja, y es así, pero yo oí cosas de ella y algo, y me daba un respeto, y era una cría, ¿eh? ¿Y qué oías que decían? Pues que tenían algo, que igual, no, que no debían de dormir, porque aquí, porque aquí era, un supone, un pueblo, y el otro pueblo, y entonces, pues de estas cosas, pues se parecieron bien, se hicieron novios, y en fin, él tenía que pasar una loma, subir o trabaje, y pasaba por la puerta de ellos, y lo que era de antes, una verbena, de baile y de todo, la acompañaba hasta su casa, y después cruzaba aquella loma, y subía por ahí arriba, y que le decían, que sabía a qué hora pasaba, que hiciera a las tres y veinte, que hiciera a las dos y media, y que este hombre, este Manolo lo ha contado muchas veces, a nosotros, a nosotros ya, aquí, yo, eso, que bueno, que él no veía nada, nada de nada, y él pasaba, sin hacer ningún ruido, con veintidós años, veintitrés o veinticuatro, no sé, y que tenía tiempo, no sé, eso, y que, se lo contaba el marido mío, y que sabía, a la hora que yo iba a venir, y que un cuñado mío, que es primo de él, un cuñado, decía, era cosa rara aquello, que cómo es posible, que sabría por dónde iba, subía el Manolo, y pasaba, y pisaba, de pie de la pedra, sobre el menti, y pim pam, pim pam, sin ningún ruido, ni a radio, no sabía, pero que se decía, que era bruja o algo, pues sí, pensaban que, algo, algo tiene, que era bruja, que maldito, ojo, brujas, que tenían algo, que tenían algo, y la gente, los tenía mucho miedo, la gente, los tenía mucho miedo, y cuando aquello, había, a ver, los hombres, y la gente, era muy valiente, nos lo dicen mucho, antes la gente, la gente era muy valiente, si tenían miedo, era por algo, no tenían miedo, de cualquier cosa, sí, es verdad, que ya hemos contado aquí, que ya nos contó, cómo se enfrentó, tuvo un encuentro con un lobo, siendo muy joven, sí, bueno, como veis aquí, ella ya recuerda a la bruja, que tenía un pañolón, las faldas muy hasta abajo, que es un síntoma de vestimenta muy antigua, esta mujer, seguramente, es una mujer, nacida, por supuesto, en el siglo XIX, que ella ya conoció de joven, y, y nada, pues la historia que cuenta, pues es eso, de cuando ella era muy joven, se acordaba, hay que decir que, bueno, he editado los audios, todo lo que he podido, he intentado quitar nombres propios, todo lo que he podido, pero no he podido quitar todos, es decir, para no involucrar a ningún vecino, porque algunos, Emilian, algunos datos, nos daba datos concretos, de tal casa, por eso es decir, que igual algunos audios, se ve el corte un poco torpe, pero es por eso, ¿vale? Bueno, pues aquí, aquí ya empiezan las cosas raras, de que saben, tienen controlado a los vecinos, saben cómo suben, cómo bajan, incluso hasta cuando los vecinos, se extreman la precaución, dice, voy a pisar por las piedras, para no hacer ruido, para tal, a oscuras, y me pillan, me dicen que he pasado a tal hora, tal, no sé qué, dice, raro, da igual la hora que pasas, da igual, sabemos que estás ahí, y te tenemos controlado, vale, ya sabemos que el pueblo tiene miedo, de la bruja, el siguiente audio, que sigue contándonos Emilia, ya empiezan a contar más cosas, y aquí nos cuenta, cómo a su familia nunca le pasó nada, de hecho, luego diremos, cómo ella misma estuvo en el velorio, en el velatorio de esta mujer, ¿de acuerdo? Porque tenían familiares en común, con los que se llamaban muy bien, o sea, aquí en ningún momento se habla mal, nunca de nadie, ojo, solamente que había una bruja, y que algunos vecinos, acusaban los daños, que supuestamente hacía la bruja, que por supuesto, era casi todo mal de ojo al ganado, como vamos a escuchar en este audio, lo que le pasaba a un vecino pasiego, cada vez que hacía la muda de las vacas, y pasaba por encima de un puente. Pero aquella mujer, pues yo tengo oído, de niñuca, de niña, que se cruzaba un camino, y yo siempre miraba para atrás, por aquel camino y tal, eso, que había unos viejos allí, a la orilla del río, allí, y eran esa misma, con el marido, que estaban allí, después ya murió el marido, y trajo, rosa, la suegra casa. Pero yo no sé lo que pasaba ahí, ¿me entiendes? La familia esa, ¿qué hacían en el río ahí? ¿Qué hacían esos en el camino? En el camino nada, yo me retraía, de cuando pasaba, me mandaban alguna cosa, otra poner a la cinta, a traer cualquier cosa, por aquel camino, una cría, con ocho o nueve años, y oía conversaciones y cosas. ¿Qué decían? Porque los niños somos muy jóvenes, los niños, y lo que has aprendido, y que has oído eso, eso no se olvida nunca. ¿Qué se decía? Pues que tenían, pues, mal de ojo, mal de eso, para quien, él, ellos, quisieran, quisieran, por la artía, por la artía, mi padre, a mi padre, nunca le he pasado nada, ni nada, pero un señor, uno, había un puente, de una, de un sillo, al otro, claro, un puente de madera, de piedra, y después el otro, de madera, ya sabéis, son los viejones, que igual los habéis visto, por, si corren, a ver, pues por muchos sitios, o ya, pues, ya cambia la marandilla, ya cambia todo, pero estaba de madera, gordones, con losas, como en medio de, de los rollos de, no sé, serían de roble, o aquel puente, que yo le pasé por allí, por ese puente, igual, ya más de más grande, y, y vi que había un señor, que mudaba, las vacas, de una parte, a otra, y las pasaba, y van por el puente, claro, y la casa, esto es el río, eh, el río, aquí está el puente, así, ya el camino, y aquí el puente, de aguantar, lo que era del río, y la casa estaba aquí, que se oía, cuando venía fuerte, el río, bufar, y todo eso, lo tenían que oír, y dar, cosas, cuando venían, eso, pues que cada vez que mudaba, se le mataba una vaca, por el río abajo, por el puente abajo, cada vez que pasaba por ahí, cada vez que pasaba, con las vacas, y que se decía, que era, por qué, porque, diría que no, que tenían mal de ojo, que tenían algo, la familia que vivía en la casa, esos viejetísimos, echaban mal de ojo, el que pasaba por ahí, con las vacas, yo creo que sí, vale, y la señora, o la señora que murió, y esa señora, murió ahí, esa señora, murió ahí, en casa de la soya, y qué más cosas, contaban de, de esa señora, o de cómo murió, o qué pasó, pues nada, hay una señora, que ya muerto, no sé, que ya muerto, también ella, ahí, metida, y ellos vivían, en esa cabaña, de ahí de arriba, pues sabía mucho, y ella, que contó varias cosas, que le habían tenido, que dar la mano, para, porque no agonizaba, no acababa de morir, que no acababa de morir, y unas cosas, y, bueno, algo terrible, bueno, deberíamos de explicar, un par de cosucas, ¿no? Según la tradición oral, en Cantabria, y en otros sitios, las brujas, cuando van a morir, pueden transmitir, digamos, sus poderes, sus conocimientos, de distintas maneras, ¿no? Desde luego, necesitan una pupila, que quiera hacerlo, eso para empezar, entonces, lo pueden hacer, o bien, dándoles en herencia, alguna prenda, que puede ser una salla, una falda, de la que tenemos conocimiento, en algunos casos, que sabemos, incluso, ya hemos hablado en otros programas, donde hay alguna de estas sallas, que ha pertenecido a brujas, entonces, le daban esa prenda, y, no solo con eso, sino con, digamos, cierto aprendizaje, y cierto tal, pues, la pupila, adquiría sus poderes, o bien, a la hora de morir, tenían que cogerla de la mano, y entonces, le transmitía todo su conocimiento, y todos, todos los poderes, de la bruja que muere, a la bruja que, que adquiere los nuevos conocimientos, hay que decir, que, digamos, que la bruja novicia, por llamarlo de alguna manera, novata, si no lo aceptaba, y no, no quería acoger el testigo, la bruja no moría, quedaba en sufrimiento, prolongadamente, pero un sufrimiento, que debía de ser espantoso, y aquí nos están contando, casi sin saberlo ellas, uno de estos casos, donde hay una bruja, que quiere morir, pero no muere, y no se sabe muy bien, si pidió ayuda, o alguien, otra persona, vamos a escuchar un siguiente audio, que nos va a aportar también, fue a darle a la mano, y en ese momento murió, y qué pasó en ese momento, cuando una bruja muere, y pasa sus poderes, puede ocurrir algo, que nos explica, el siguiente testimonio, contanos, qué se dice de ello, qué sabes tú de esa historia, de esa casa, vamos a ver, yo de la casa, sé que fue habitada, por una persona, una señora, que estaba en un estado de agonía, y digamos que no había forma, de que toda su familia, estaba esperando el desenlace, y no, se estuvo agonizando mucho tiempo, y yo no sé si lo dijeron, o ella lo dijo, vamos ahí ya no voy a entrar, simplemente ayúdame a marcharme, y le dio la mano a alguien, a una, ¿sabes? le dio la mano a algo, a una de las personas, le dio la mano a alguien, y cuando le dio la mano, se pudo marchar, en ese momento, entraban unas mariposas negras, grandísimas, que nadie se ha explicado, qué pintaban, y de dónde salían esas mariposas negras, ¿en dónde? ¿en la casa de ella? en la casa, mientras ocurría todo eso, ¿salían de la casa? salían y entraban, entraban, mariposas negras muy grandes, ¿esto lo sabes? porque te lo han contado, sí, por supuesto, yo no, ¿esto sucedió hace mucho tiempo? ya un tiempo, claro, ahora 50 años, por poner una cifra, ¿no sabríamos de casualidad, qué persona le dio la mano? pues, sí lo deben de saber, pues claro, que sabían, quién dio la mano, nosotros no lo podemos decir, pero fue otra mujer, que ya está, ha muerto ya también, entonces, bueno, ellos saben, en muchos sitios hay que decir, que nos cuentan, pero no nos lo cuentan todo, porque obviamente, aquí hay muchas cosas muy personales, muy íntimas, hay gente viva todavía, no deja de ser un vecino, pueblos pequeños, sí, y bueno, a mí me parece una historia muy interesante, muy bonita, si no conociésemos, los antecedentes de la tradición oral, podríamos pensar, que este testigo tiene mucha imaginación, cuando nos habla de las palomas negras, que entran, justo en el momento en que, en que muere la bruja, de hecho, tenemos más testimonios grabados, donde nos explican claramente, que había una especial muy grande, con unas alas muy grandes, y no sé qué, hay que aclarar, sí, hay que aclarar una cosa, son palomas, porque lo llaman así los pasiegos, son palomas, pero no son palomas torcaces, no, no, son los pavones nocturnos, estos que son mariposas, que son blancas o negras gordas, de estas que suelen estar en torno a las luces, que para, digamos que para la cosmovisión pasiega, de creencias mágicas, las blancas traen buenas noticias, es que te va a llegar una carta con buenas noticias, o va a ocurrir algo bueno, y las negras, pues te traen, mal fario, sí, mal rollito, una bruja, va a morir alguien, o el más joven o el más viejo, este tipo de cosas, con lo cual, este testimonio me parece súper importantísimo, desde un punto de vista antropológico, porque no teníamos nada recogido hasta ahora, sí, pero es que Emilia, digamos la matriarca, ella recuerda, en el siguiente audio que vamos a escuchar, ella recuerda que su madre ya la contaba este tipo de cosas con las palomas, que anunciaban la muerte de personas, vamos a escucharlo. Eso ya lo he oído yo también de niña, de niña oí yo decir, cuando no había luz, y había aquellos candiles de petróleo, de aceite y de todo aquello, y eso que cuando se moría un familiar, no que sea de tu casa, o un cuñao, un esto, eso sí, que a veces, que venían unas palomas, negras, grandes, así, eso se lo he oído a mi madre, y le apagó el candil, a mi madre, yo, madre mía, dice que es gorda, alguno, alguno se muere, alguno se ha muerto, alguno se ha muerto de la familia, y el día, se le murió a mi madre, un cuñao, eso se lo yo a mi madre, por las palomas estas, de palomas, palomas gordas, grandes, palomas de pájaro, o palomas de mariposa, de mariposa, eso, de mariposa, pero creo que con unas alas y algo, pasaban, y apagaban el candil, iban a por el candil, y chupaban el aceite, el petróleo, no, eso no lo sé, yo creo que lo apagaban, lo apagaban, y que era muy malo, aquello, y eso se contaba con memoria, pero yo no puedo ver más cosas así, no sabes, claro, a ver, no he vuelto porque, tampoco, hay conversaciones de, de lo que pasa, eso pasó a mi madre, que le pagó el candil, y es que se le murió el cuñao, y dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que cosas más raras. Bueno, pues, en Cantabria tenemos muchas, muchos animales, incluso insectos, como vemos, que anuncian la muerte, ¿no? pues las lechuzas, ese es el más conocido, que ya haremos un especial, que estamos preparando, para el futuro, y en el caso de, de la pasieguería, hay que decir que, bueno, esto no es exactamente zona pasiega, ni mucho menos, pero los pasiegos, pues enseguida, abarcan, extienden, sí, sí, hay pasiegos en todos los lados, ¿no? Entonces, las creencias pasiegas, pues están, en sitios tan, tan dispares, como puede ser, en la capital, por ejemplo, claro, de vestigios que quedan, de cultura pasiega, que llega a todos los lados, ¿no? Bueno, ya veis esto, la historia hasta aquí, es, a mí me parece una historia preciosa, ¿no? Como una bruja al morir, no acaba de morir, porque no ha transmitido los poderes a nadie, como un alma caritativa, o alguien que quería ser bruja. Lo que te lleva a pensar, cuánto tiempo podría estar agonizando esa persona. No nos lo especifican, pero se debió de tirar igual meses. Para la gente estar ahí, y no muere, y no muere, y no muere, debió estar mucho tiempo. Mucho, mucho. Emilia nos cuenta que ella misma asistió allí, al velatorio, que lo vio, y bueno, pues debía ser bastante curioso allí, en la cabaña, en esta época, que probablemente sean años 50, o principios de los 60, no hemos determinado muy bien la época, donde todavía la cultura antigua estaba muy viva, y todas estas creencias estaban... Sí, a flor de piel. A flor de piel. Es que además, lo potente de esta historia es la cantidad de elementos mágicos. Exactamente. Muchos elementos mágicos en esta misma, el mal de ojo de los... o de cómo sabía que pasaba alguien, el mal de ojo de las vacas, esa dación de la mano, transmisión de poderes, las palomas, es una historia que está llena, que parece un cuento, parece un cuento todo. Sí, lo curioso es que, hombre, entendemos que la persona más mayor, que está aquí de informante, Emilia, pues mucha gente dirá, bueno, son cosas de viejas, no, no, pero es que su hija es gente de nuestra edad, más joven que nosotros, y ella misma se ha encargado de entrarse bien de la historia, porque le interesa, creen estas cosas, es una persona muy especial, ¿verdad, Toño? Sí, 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 si nos está oyendo, la mandamos un beso a ella, a la hermana, y por supuesto a la madre, que es muy grande ese señor. La madre, sí, es lo mejor que hay, es lo mejor, pero el tema no acaba aquí, porque claro, puedes decir, muerta la bruja, muerta el brujo, se acabaran los problemas, pues no, esta cabaña, donde ellos vivían, siguen ocurriendo cosas extrañas, ha cambiado de dueño varias veces, pero a lo largo de ese tiempo, siguen ocurriendo cosas, como extrañas luces que aparecen dentro, y extraños sonidos, vamos a escuchar a Emilia, como nos cuenta alguna anécdota al respecto. Dicen, dicen que quedó en esa misma casa, pero no cuando, no con esa mujer, no sé, no con esa mujer, porque, a ver, aquí, pues llevaron esa finca de ahí, aquella misma, donde murió esa mujer, señores, esa mujer, oye, que igual está todavía por ahí, y me hacía el burro. Porque, porque es que yo no sé, hay, una noche, como chavales, pues marcharon por ahí, claro, hay, jóvenes, que son jóvenes, pues, este es el mayor, y después, ese chaval, ese chaval, pues tendría, cuando ha marchado por ahí, 15 años, y este, pues 18, 20, o eso, bueno, habían salido por ahí. ¿Y qué se contaba? Y, cuando él subía, este subía, por la bajada del prao abajo, subía, pues que había luz, en la cuadra, había luz en la cuadra. Y no había nadie. Y no había nadie, claro. En la cuadra, pues bueno, y decía, los coños, ya llegó, dice, pues que tenían una nubilla para París, y dice, tenemos que ir pronto, pues se pare la nubilla. Y está, bueno, pues ya llegó, pues su hermano, y que subió, y que así eso no había llegado, el chaval otro no había llegado, y que la luz se la encontró apagada, y la veía de empezar el prao, y subir todo el camino para arriba, y digo, pues qué raro, y esto es de miedo nada, porque son criados por montes, y por ahí de críos, y eran hombres. Y dice, mira todo, y que si yo no contesto, y la luz apaga, y dice, joder, ¿qué pasa? Y eso lo ha contado muchas veces. Él. Y dice, ¿qué coños era aquello? Y yo, he oído ya, que decían, que hay por las noches, que se oía arrastrar cadenas. Como si fuera a arrastrar cadenas. Algunas cosas raras, que se veía ahí. Arrastrar cadenas, esto es un componente ya, como muy clásico del terror, muy típico, muy arquetípico de otras historias. La sábana y la cadena, además. Exactamente, pero esto en la tradición moral de Cantoría se repite bastante. De hecho hemos tenido ya aquí. El del camino de las cadenas. Exactamente. Y bueno, pues vamos a escuchar a la hija, que fue testiga directo de cómo oyó ese sonido. Mira, simplemente recuerdo que en la zona esa hay manzanilla. ¿Vale? Manzanilla. Y yo como cría, junto con, no sé, alguna persona más, pero fui sola o no. Finalmente cogía la manzanilla, es una casa deshabitada, fue... Y simplemente cogiendo manzanilla a escasos metros de 100 metros y no habría más, escuchaba cadenas. Exactamente, ¿de dónde creías tú que venía el sonido? El sonido. Sí. El sonido venía, las cadenas venían de la parte de abajo de la casa, no de arriba. O sea, de la misma casa de la que nos estás hablando. Y creo recordar, mirar, ahora recuerdo que estaba sentada en el puyo, en lo que es el típico puyo de... Sí, que en algún sitio se llama el puyo, el banco de piedra. Pues ahí sentada y es un sitio de mucha paz, mucha tranquilidad. Ahí hace años no había tractores, ni había nada. O sea, estaba sentada en la misma casa. Sí, en la misma casa repostada, sentada, pues, hacía calor, normal, y empecé a escuchar cadenas, movimiento de cadenas. ¿Dentro de la casa? Sí, digamos, no abajo, sino arriba. ¿Y eso duró cuánto tiempo, más o menos? ¿Cuánto tiempo lo escuchaste? Y lo escuché lo suficiente para marcharme. Vale, o sea, quiere decir que no paró, sino que tú marchaste. Para todo esto tengo que decir que esto fue antes de las luces, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene nada que ver las luces con esto. Está bien la aclaración, es bueno. No tiene nada, yo era cría, cría, ocho, nueve años. O sea, ¿tú crees que la luz no tiene nada que ver con esta casa? Yo creo que inicialmente no, pero debe de haber una energía muy especial. ¿Me explica? Sí. Una energía muy especial. A nosotros no nos cabe duda de que la energía especial la tiene ella. A mí personalmente no me cabe la menor duda por el rato que hablamos con ella, ¿verdad, Toño? Desde luego. Lo que nos contó, cómo viven las cosas, todo lo que gira en torno a ella, bueno, no vamos a especular. Tiene algo mágico. Sí, tiene algo mágico. La zona, la cabaña, ella y alguna cosa más. Para acabar, porque aquí esto trae mucha tela y tenemos más temas en el programa, para acabar, decir que no son las únicas luces que aquí ya se han hecho mención en este último audio. Emilia, también había un sauce que ya no existe, que le cortaron, se le calzaron, donde había una extraña luz popular que se movía en torno al árbol y ya tenemos otras historias que todavía no las hemos puesto en el programa de otros sitios donde hay luces o lechuzas en los árboles y los dueños la acaban cortando el árbol para acabar con el problema. Vamos a ver lo que ella cuenta sobre unas luces y un sauce que había allí. Ahí en esa finca había un sauce y en ese sauce se ponía a veces una luz como, dinando, a veces más estrellante y a veces más amarillenta, como más pálida. siempre salía en aquel salzoco de mitad de la finca. Aquella luz, coño, con una linterna como si fuera algo quieto y se movía y tal. Sí, ¿cuándo? ¿cuándo? Ah, cuando, hace muchísimos años. Eras tu pequeña. ¿Eh? No, no, estaba acá. ya. Vale, vale, sí, ya, ya. Y había un sauce que se aparecía. ¿Y qué pasó con eso? ¿Aquellas luces? Pues se supone que serían ovnis. Pero aquí, por eso le dije, ¿quién es el chico de otro lado? Porque ya he perdido la opción de él. Uno que estudiaba un, uno que estudiaba maestro, allá abajo, ahí, en la puerta de ahí, y, y venía, tenía yo un burro. Y el primero que vio aquellas luces, pero eso ha sido después de Paso la Vieja de lo que es. Sí, esas fueron las luces que es que me caujaban y de San Jacino o bajaban por ahí. Sí, pero oye, escucha, había que verlo. Pero eso son las luces, ¿sabes la luz que dices tú del sauce ese? Esa luz, pero no sé. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ah, vale. Era distinto. Pero cuéntanoslo bien, ¿cómo acabó eso? Bueno, eso que yo después se ha ido desapareciendo, desapareciendo, y yo muchas veces me he fijado y ya no he vuelto a ver nada. A ver, y si esto de las luces, las otras luces fueron hace 40 años. Hace, sí, cerca de, casi 40 años. Las luces que bajaban del monte de San Jacino, que estuvimos hablando tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, eso fue hace como 40 años. ¿Esto otro fue antes? Espera. ¿Lo del sauce fue antes? Fue antes. No, 40 años no. No, fue antes. No, 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 no. No, no, no. Ahora, espera, espera. ¿17? ¿18? No. Ahora, unos 35 años de los de las luces de ahí. Vale. ¿Y la otra? Sí, porque ya no tenía yo al marido. ¿Y la del sauce? ¿La del sauce? La del sauce, yo la he visto mucho primero. Mucho antes. Mucho antes, pero una luzuca, como si fuera una bombilla, Sí. ¿Y qué hacía largo? Una linterna, algo en aquel, iba a bajar, iba a bajar, ¿en el árbol? Y como quieta, como en el suelo, como en el suelo y como hacia mitad del árbol, no hacia la red. Aquella luz, que raro. Yo, pues, que si yo cualquiera, igual buscando algo. A veces, cuando pensaba, ¿me entiendes? Yo aquello lo vi, pero aquello era de cinto a lo que vimos después. Y a ese sauce? A las luces, grandes. Pero el sauce ese, ¿le cortaron? Yo creo que le han cortado, sí. Han limpiado todo, porque esa finca era, un gran cacho con maleta y arbustos y niebla. Y el que la compró, metió una pala y lo quitó todo. Y yo no he vuelto a ver más, ¿eh? Y no he vuelto a temer más ni nada. Sobre aquella luz no temía. Ahora sobre el otro fue gotísima. Bueno, a mí me gustaría aclarar primero una cosa que mucha gente al oír, por ejemplo, este último testimonio dirá, bueno, si ella vio una luz que parecía una linterna, pues era una linterna. No, no. Ellos te ponen ese símil porque es lo que conocen en aquella época. Esta mujer, cuando vio eso, fue hace mucho. Ella era muy joven. Y ya tenemos más testimonios, vuelvo a repetir, que aún no hemos traído, donde asemejan estas pequeñas luces a linternas. Sí. porque es lo que más se le recuerda. Pero no significa que sea ni una linterna, ni un candil, ni un farol. Y sí que me gustaría, por lo menos los oyentes, más urbanitas, por decirlo de alguna manera, que tengan en cuenta una cosa. Esta gente del entorno rural está acostumbrada a ver bichos de todo tipo, luces de todo tipo, luces humanas. Claro. Las que ellos mismos producen. Cuando ellos ven una luz que les parece raro, es que es raro. No es que esta persona ni tenga cultura, ni se imagina. No, no, no. Es que para ellos es raro. Y asemeja a una linterna. Y ya está, ni más ni menos. Es una luz pequeña, extraña, rara, que estaba en un árbol. Como muchos otros testimonios que hemos recogido, muy similares. Lo que es, no lo sabemos. Pero está claro que en este entorno cercano a Cayón, en el monte este, en la cabaña y con las brujas, estas luces, otro tipo de luces, ¿qué pasa aquí? Además tan cerca de Santander. A nada, a nada, realmente está eso. No sé, un sitio mágico, de los tantos que hay en Cantabria, como nos estamos encontrando. Sí, pues para acabar, darles las gracias a las informantes que son un cielo de personas, tenemos cosas pendientes con ellas todavía y el Cantabria Pagana por hoy ya está. y el Cantabria Pagana y el Cantabria Pagana ¡Gracias por ver el video! Muy buenas Jesús Buenas noches La primera conexión que tenemos hoy de esta temporada en Sombras en la Red Pues sí, es la primera vez, sí Y bueno, ¿y de qué nos vas a hablar? Pues hoy traemos una nueva entrega de la ciberguerra fría que se libra, digamos, habitualmente entre Rusia y Estados Unidos Y bueno, en concreto la he titulado Espías vigilando a espías, vigilando a espías Sí, parece un círculo vicioso, ¿no? De contraespionaje Es una especie de círculo vicioso de espionaje entre los grandes protagonistas siempre de estas historias, ¿no? Como son Estados Unidos, Israel y Rusia Y bueno, ¿y qué noticias ha salido sobre este espionaje? La primera pasada, el New York Times publicaba que los hackers israelíes habían penetrado en la red de Kaspersky, de la compañía rusa de antivirus, de fabricantes antivirus y de software En 2015 y pillaron a estos hackers, a hackers del gobierno ruso pirateando al gobierno de los Estados Unidos a través de esta herramienta, a través de Kaspersky Es decir, Rusia estaba espiando a Estados Unidos y Israel mientras espía a Rusia, pilla a Rusia espiando a Estados Unidos Vamos, que Israel, que trabaja, entre comillas, para Estados Unidos Israel, digamos, que colabora con Estados Unidos y comparte con ellos esta información, ¿no? Les descubre a Rusia espiándoles O sea, bueno, también recordo a nuestros oyentes, Kaspersky, que es un conocido antivirus Por si alguien, porque ahora como todo el mundo utiliza Lavas, que es gratuito o semi-gratuito Yo tengo Kaspersky Yo también Sí, Kaspersky es el famoso software antivirus que tiene bastante buena fama, la verdad, por su eficiencia Y que ha dado a la piratería rusa ese alcance global, ¿no? Porque es utilizado por unas 400 millones de personas en todo el mundo Y entre estas personas incluyen funcionarios de varias agencias gubernamentales Entre las que se encontraba la NSA Y por ahí parece que han ido los tiros, ¿no? Como todos los antivirus, los productos de Kaspersky requieren acceso a toda la información que hay en el ordenador Para buscar un virus necesitamos hacer un indexado y una búsqueda completa del disco duro, ¿no? Con lo cual, el antivirus es una puerta trasera perfecta para la búsqueda de información Esto ha sido una herramienta para la inteligencia rusa Lo que no sabemos es si ha sido con consentimiento o no O sea, con la colaboración de Kaspersky o no, ¿no? Eso es lo que no se sabe todavía Eso es, eso es lo que no se sabe Hay expertos que dicen que sí Da que pensar, ¿no? Sí, es difícil montar una campaña o llegar a una sofisticación tan grande Incluso de hackear el software antivirus Kaspersky, ¿no? Que digamos, es complicado, ¿no? Una empresa que vende software de seguridad Pues seguramente no sea la más fácil de hackear Pero es posible, ¿no? Es posible que la inteligencia rusa se haya infiltrado Oye, tiene conocimientos muy avanzados y personal técnico muy bueno Es posible que se hayan infiltrado en este software Y a través del software hayan accedido a los ordenadores estadounidenses Yo, mi pregunta es, claro, que si para infectar a todos Me imagino que Kaspersky ya como la mayoría de software Sea todo ya online O sea, tú te lo descargas desde tu casa sin necesidad de un CD O sea, que han tenido que piratear lo que es el núcleo de Kaspersky Sí, digamos que en este caso los rusos lo que ahora han encontrado Es una vulnerabilidad en el software Es decir, un agujero de seguridad en el código fuente O en el funcionamiento de este programa Y se han aprovechado de ella A mí lo que me mosquea es que sea precisamente Un software ruso El que hackean los propios rusos Es mucha casualidad Claro, es mucha casualidad Lo que iba a comentar ahora es que Hay mucha gente que dice que rechazar una invitación del gobierno A colaborar con ellos en la lucha contra Estados Unidos Creo que no es buena idea para una empresa rusa ¿No? Conociendo a Putin, no Claro, conociendo a Putin Pues no le iba a ir muy bien en los negocios a esta empresa Después de rechazar a Putin Los negocios en la salud, seguramente Pues no tenemos una confirmación de que Kaspersky colabore Pero, hombre A mí lo que me llama la atención es que agencias como la NSA La CIA Utilicen Kaspersky Y no hayan tirado por algo americano Bueno, hay que decir que Esta filtración no se produce, digamos En un ordenador de la red de la NSA O en un ordenador de la NSA Sino que se produce a través de Un ordenador personal De un individuo que trabajaba para la NSA Digamos que nos lo hemos saltado un poco Esto se produce, como digo A través de un ordenador personal De un ordenador corporativo de la NSA Pero sí que es cierto que la NSA Al final, pues está permitiendo Que esta gente utilice Kaspersky en sus ordenadores Que esto sí que A raíz de estas informaciones De las informaciones que desvelaba El Wall Street Journal Sí que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos Lo ha prohibido Ha prohibido totalmente el uso de Kaspersky En ordenadores gubernamentales Y no gubernamentales Que pudieran Contener información Aunque sea de bajo nivel Pero bueno, relevante a la gente O sea, que ha prohibido A propios agentes Por así llamarlo Tenerlo en sus ordenadores personales Eso es, sí Porque bueno, pues al final Ya sabemos que puedes Acceder en un momento A un correo electrónico Aunque no sea de un nivel Alto de confidencialidad No, pero Que de hecho parece que Esta información que han robado Pues no lo tiene No parece Sea una información Muy relevante Simplemente pues Oye, pues encontraron Esa manera de colarse Se colaron Pero parece que No fue nada sustancial ¿No? Uf, esto da un poco De miedito Y tú crees que Que detrás de estas filtraciones A través de Kasperky Podrían estar metidos Los famosos Shadowbrokers Estos que nos ha hablado Siempre de Rusia Eh... Parece que no tiene Nada que ver ¿No? Porque Eh... No hay Vínculos A ver Hay muchas hipótesis Sobre que Shadowbrokers Estaría linkado Gobierno ruso Pero es que No hay ninguna evidencia La única evidencia Que hay de ellos Es la escritura Los posts Que publican En una página web Que son una escritura Digamos, extraña Que parece Hay gente que ha dicho Que por la traducción Parece gente Que está intentando Escribir inglés Desde el chino Como una traducción mala Eh... O que lo están Pero claro También hay gente que dice Que eso lo están podiendo Hacer intencionadamente No hay ninguna No hay ningún enlace ¿No? Que nos lleve Y tampoco A la que sufría La CIA Recientemente Y que publicaba Wikileaks Bajo Vault 7 Así que Simplemente eso ¿No? Una Una más Una nueva Una batalla más En esta En esta guerra Que una vez ganan unos Otra vez ganan otros Y así Es una guerra continua En la que están Siempre tratando De interceder En las comunicaciones Y a ver Que pillan ¿No? En este caso Bueno Puede que no hayan Alcanzado Nada grave Pero claro Si que es reseñable La colaboración De Kaspersky O la Digamos Supuesta colaboración Y El hecho reseñable Y curioso ¿No? De que sea Israel Quien descubra A los rusos Y Y colabore Con Estados Unidos Posteriormente Pero tú En tu opinión Kaspersky ¿Hasta qué punto Pueden colaborar Con el gobierno ruso O no? Ya más opinión Que información Bajo mi opinión Yo creo que De alguna manera Tienen que colaborar Lo que pasa Que aquí tenemos Varias posibilidades La colaboración Puede ser En forma de Proporcionar Al gobierno ruso El código fuente Del programa De manera Que tengan acceso A toda la información Del programa Y puedan buscar Fallos de programación O puede que la colaboración Sea Más amplia Y directamente Ellos Colaboren A generar Esta Esta puerta trasera Yo Optaría más Por una postura media ¿No? Por una postura En la que Bueno Kaspersky Les dará Cierta información Y sea El El grupo De hackers rusos El que Busque la vulnerabilidad Y se aproveche de ella Sin el consentimiento Y sin el conocimiento De Kaspersky Ya pero Hasta cierta medida Pero si que hay Una cierta colaboración Claro Si tú ya les das el código Y dices Busca y mátame Claro Yo te doy el código Y si encuentras algo Yo hago como que no sé nada No me cuentes Que lo has encontrado Claro Exacto Es a lo que te voy Que tampoco creo que los rusos Les digan Mira Entramos por aquí Cíéralo Claro Que eso sería Lo Eso es lo que Eso es lo que yo Bueno Desde mi humilde opinión Creo que puede haber Pasado Una pregunta Jesús Y teniendo en cuenta Los altos secretos Que almacenamos En los ordenadores De Cantabria Oculta ¿Tú crees que Están a salvo De alguna manera? ¿Tú crees que pueden llegar A esta información Clasificada Que tenemos ahí Atesorada Y que Estamos Guardándola Para sacarla En un momento determinado? Tenemos Sí Esto al final Es lo que decimos siempre ¿No? La seguridad Absoluta No existe Y No hay ningún Antivirus Que pueda garantizarnos Que nuestro PC No pueda ser infectado Claro Incluso estamos viendo Que el propio antivirus Puede ser una herramienta A través de la que infectarlo Así que Ningún antivirus Es muy Confiable De hecho Es uno de los antivirus Con buena fama Pero Claro Puede ocurrir esto ¿No? Puede que colaboren Con un gobierno Como hemos visto En multitud de herramientas ¿No? Y en multitud de otras ocasiones Que hemos comentado aquí De aplicaciones O sistemas operativos Que cuentan con el beneplácito Del gobierno Para Bueno Sin irnos más lejos La última vez que hablamos De Microsoft Y de la NSA Claro Sí Al final Puedes estar A merced de un gobierno De otro Pero siempre puedes estar Claro Al final estamos Revitados a esta gente Y bueno Pues Lo que recomendaría Es no tenerlo En ningún ordenador ¿No? A lo mejor almacenarlo En un pendrive O Un soporte físico Y mantenerlo En un cajón Lo tenemos en nuestra gruta Sí Secreta Yo tengo Mira para que lo sepáis Yo lo tengo todo En un ordenador viejo También Que no está conectado A internet Ni a ningún sitio Muy bien Yo ni siquiera Consideraría Un ordenador No conectado a internet Seguro Porque hemos Hemos encontrado Maneras De hackear Remotamente Un ordenador Que no estaba Conectado A ninguna red Bueno Chuspi Me estoy refiriendo Que no tiene Ni tarjeta De wifi No no Que da igual Que Bueno Es que hay casos De Hay casos De gente Robando información A través De Las vibraciones Del disco duro A través De Los reflejos Que deja Las pantallas Los monitores De LCD Bueno Es que Hay sistemas Tan sofisticados Y tan avanzados Que todo lo que Tiene un ordenador Es susceptibles No hemos dado Suficiente importancia Al hecho De que Gente robando Información Por la vibración Del disco duro Yo estoy flipando Sí Eso es bastante Bastante conocido Se colocan Como una especie De micrófonos Se estudia Digamos Por otra parte El modelo De disco duro Y se producen Modelos Se modela El comportamiento Del disco duro Entre la escritura Y lectura de datos De manera que Por el ruido Del disco duro Estamos hablando De A menos No sé cuántos De vez Estamos hablando De un nivel Mínimo de sonido Y un micrófono bueno Y claro Con micrófonos Muy avanzados Y estamos hablando De un modelado Estadístico Muy potente No el que haga yo Con una libreta Pues consiguen Llegar a reconstruir Los datos A través de la captura De la vibración Del disco Pues nos has dejado De piedra Estaba mirando aquí Como las vacas Al tren Unos a otros Yo estaba diciendo Ya dao Un poco como La típica imagen De un ladrón Tratando de abrir Una caja fuerte Que pone la oreja En la caja fuerte Y según el ruido Que hace Pues es exactamente Lo mismo Con un disco duro Yo me había oído O lo habéis visto En alguna película Lo de captar Conversaciones Mediante la vibración De un cristal Captado por un láser Muy mínimamente Pero eso me parecía Ciencia ficción Y entonces ¿Cuál sería El método Menos malo Para guardar información Jesús? Yo creo que Lo que comentábamos Guardarlo en un soporte físico Es decir Un disco duro Un pendrive Y sólidos Porque si no Te lo van a robar también Sí Bueno Allí ya Si te lo roban Ya estamos perdidos Pero Pero Eso Un soporte físico Y totalmente desconectado Y guardarlo en un cajón O sea No Yo que me creía El mayor hacker Con mi ordenador viejo Y en plan De aquí No lo saca nadie Yo también Si lo tienes encendido Pues probablemente Tu ordenador además Haga un ruido infernal Su disco duro sea antiguo Sí, sí Y mete bastante ruido Y a lo mejor para NSA Es un caramelito Bueno A mí yo me estoy planteando Claro Bueno Toño y yo ya hemos dicho Que tenemos el Carpesky instalado Sí ¿Podemos seguir utilizándole Sin ningún problema en realidad? ¿O tendríamos que Ya planteárnoslo? Sí Yo animo a la gente A que continúe Utilizándolo Porque esto es Volvemos a lo mismo ¿No? Si Si tuviéramos que dejar De utilizar la tecnología En función de estas noticias Pues Nos echaríamos al mundo Sí Directamente Pues sí Que al final es el consejo Que sabemos Dar como A la cueva Eso es Como Último recurso Último recurso Pues Bueno Lo único que igual los rusos Están ahora escuchando Psicofonías en casa Con el ordenador de Baby De Toño Sí Además Toño les ha dado la idea O sea que Ahí están Directamente Ahí están en casa Triqui 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 Pues bueno Pues bueno La verdad que Otra vez Nos has dejado Un poco De piedra Y Y no sé Ya Es que siempre que digo Espero volverte a escuchar Pero cada vez que vuelves aquí Nos metes más miedo Y nos entran más ganas De irnos a la cueva Hombre Pero esto No es para No tratamos de meter miedo a nadie ¿No? Esto es un poco Bueno A mí me gustan las historias de espías Y esto pues Esto es un poco como Una historia de espías Típica de películas ¿No? Y Al final para que nos demos cuenta De que la guerra fría está ahí Y que se sigue librando día tras día ¿No? Que no es algo No es algo que tú llevas anunciando Desde la primera temporada Y muchos programas de ahora Empiezan a decir que la guerra fría Y tú ya hace tres años decías Que esto era Y ya hace tres años decías Que llevaba un tiempo O sea que Claro Está en continua guerra Y a veces en los informativos Y todo esto No le dan como mucha importancia A ciertas acciones Que tienen que ver con esto Es lo que voy a decir No le dan nada importancia A esta noticia Nada Hablan no Porque Rusia Se descubrió haciendo esto Y no lo relacionan Yo voy dando estas pertritas Que ya hemos hablado más veces De casos de estos Sí, sí, sí Que al final son pequeñas batallas Que se han ido librando Es una guerra invisible Para la mayoría de nosotros O algo para gente como tú Que estáis metidos En el tema Que sois conscientes De la importancia Que seguramente tiene más Que todas las guerras Que vemos en televisión En todos los telediarios Diariamente Estoy convencido Que tiene más consecuencias Y solamente los gobiernos Lo dan más importancia Al final la información Es poder, ¿no? Es lo más importante Para estos gobiernos Eso es Pues bueno, Jesús Ya vamos a desconectar Y nada Como siempre Echarnos al monte Eso es A la cueva Estamos aquí con Nuestro invitado Especial de hoy Que esperamos Lamentablemente Por cuestiones de trabajo No suele poder Venir a nuestro programa Hoy hemos tenido suerte Que está aquí Chema Hola Chema Buenas noches Que hoy voy a hablar De un tema Del viaje astral Un tema que Yo recuerdo Que en los años 70 Y 80 Pues era muy habitual En programas de radio De este tipo En publicaciones Y yo no sé por qué El asunto De verdad Lo hemos comentado hoy Está como olvidado Nadie habla de ello Parece como si Si fuera una moda Que hubiera pasado Como si no tuviera Una realidad detrás Que sí Como si algo Que hubiera sido inventado En algún momento Estuvo de moda Funcionó un tiempo Pero va Como no había nada detrás No tiene importancia Pero parece ser Por lo que nos vas a contar Que ni mucho menos De hecho Bueno Las proyecciones astrales Ahora están siendo investigadas Por Por algunos científicos Bueno Científicos considerados Heterodoxos Y entonces Lo que hay hoy en día En debate Es la naturaleza La conciencia Si realmente Somos producto Somos producto De las conexiones Eléctricas neuronales Y la acción bioquímica Del cerebro O realmente La conciencia Es algo más Sí, pero Para que los oyentes Que no hayan oído Hablar el tema ¿Cómo podríamos definir Brevemente Que es un viaje astral? Un viaje astral Se podría definir Como la prohibición De la conciencia Fuera el cuerpo físico O sea En la proyección astral Lo que sucede Es que El yo O sea La conciencia Se desdobla Del cuerpo físico Y tiene acceso A otras dimensiones A otras dimensiones Que serían paralelas Eso sería un viaje astral Y como bien dices tú Eso tiene que ver Con lo que se está Aprendiendo Se está investigando Sobre la naturaleza De la conciencia Sobre la naturaleza De la conciencia Y de hecho Hace dos años Bueno Aquí os he traído Aquí os he traído Un resumen Pues hubo Un congreso En Portugal Organizado por La academia Internacional De la conciencia Donde se debatió Sobre Sobre lo que es La conciencia Ahí fueron físicos Cuánticos Fueron ingenieros Psicólogos No se sabe muy bien No se sabe muy bien Qué es la conciencia Ni cuándo surgió Pero es algo Que se está investigando Y lo que Las últimas Las últimas aportaciones Por ejemplo De la física cuántica Pues Podrían explicar Podrían explicar Los fenómenos Que hasta ahora Pues han estado Dentro del marco religioso O dentro de La fenomenología paranormal La física cuántica Que ha demostrado Que un electrón Puede estar en dos lugares A la vez Abre la perspectiva A explicar Todo este tipo De fenómenos Que hasta ahora La ciencia ortodosa No ha aceptado Y entre ellas Bueno pues estarían Las proyecciones De la conciencia Fuera del cuerpo Porque como dices tú Digamos que Las proyecciones astrales O los viajes astrales Tradicionalmente Han estado vinculados A la religión O a algún tipo de religión O a alguna concreta Pero O a la espiritualidad A la espiritualidad A la espiritualidad Sí A los fenómenos Sí Porque una cosa Es la religión Como manifestación cultural Y otra cosa Son las experiencias espirituales Pero sí que estas Siempre se han enmarcado Dentro de tradiciones Pues la tradición hinduista La budista La cristiana Etcétera Lo que pasa Que han sido Pues por parte De la ciencia ortodosa Que tiene un enfoque Desde el siglo XVII ¿No? El siglo XVIII Fisicalista Mecanicista Materialista Pues este tipo De fenómenos Pues ha sido rechazado O O siempre se han buscado Explicaciones Por parte de gente Que no ha tenido La experiencia ¿No? O sea Dice bueno Es un tipo de alucinación Claro ¿Cuál es el problema? Que para Conocer este tipo De fenómenos Pues tienes que Experimentarlo Hay distintas maneras De acceder a la Y la repercusión Que tiene Para un científico Mezclarse con estas cosas Que es Que es la paraciencia El desprestigio total Que va a recibir Cualquier científico Por acercarse Al psicólogo Es una primera barrera Es una primera barrera Muy difícil de superar Para un científico Aunque llegue a la investigación Como llegan Algunos Físicos O incluso De la mente ¿No? Sí Los psicólogos No llegan A sacarlo Públicamente Prefieren dejarlo Atrás Y continuar Porque si no La repercusión Que puede traer En sus carreras Pues siempre El desprestigio total Hombre Tú piensas que ellos Haciendo esas investigaciones Sería investigar algo Que dan por hecho Que es mentira Entonces Evidentemente No van a meter Sus carreras en ello Se parten de prejuicios Bueno Pero Muy pocos Los que se suelen atrever Lo que has hablado antes Los físicos cuánticos Que quieren De intentar demostrarlo Absolutamente todo A través de la física cuántica Son los únicos Que se atreven A dar esos pasos El resto Bueno Los cuánticos Se dan de leche También con los físicos Tradicionales Esos son unos Guerreros buenos Estamos en el siglo Del cerebro Sí De eso Es un tema Que igual tratamos En el futuro Porque es muy interesante Todo lo que va a traer La investigación A nivel cerebral Yo si creo En los viajes astrales Si tenemos tiempo Luego contar una experiencia O un par de experiencias Que me han pasado a mí Que para mí son determinantes De creer en ello Pero Chema Todo esto está cambiando Ya hay más gente seria Metida aquí Sí Hay más gente seria Y de hecho Por ejemplo Estos que organizaron El Congreso de Portugal La Academia Internacional De la Consciencia Lo que dicen Es que hay que buscar Un nuevo paradigma Una nueva manera De investigar Claro Este tipo de fenómenos Son difícilmente reproducibles En un laboratorio Entonces lo que Perconizan ellos Lo que postulan Es que a partir De las distintas Experiencias Individuales Lo que se busca Es distinguir Qué elementos Hay subjetivos Y qué elementos Hay objetivos Entre personas Distintas Y de diferentes culturas O sea Qué elementos En la experiencia Se repiten Y ir construyendo Bueno pues Una ciencia Una nueva ciencia La concienciología Pero también Se están utilizando Aparatos Se están Yo recuerdo Cuando yo estuve En este Congreso Y conocí A un ingeniero informático Madrileño Y él decía Que estaba desarrollando Ya aparatos Para captar la energía O sea Existe una energía Biológica Esta energía Se puede medir Se puede Demostrar Que la conciencia Sale del cuerpo ¿No? Hay alguna manera Utilizando aparatos Esta energía Perdón Tiene que ver Con el famoso aura Es lo que estaba pensando Yo No, no tenía nada Que ver Con la cámara Keatling Es que yo En ese sentido Soy bastante escéptico En cuanto al tema Cuando veo Oigo la palabra energía Te habló algo más ¿Qué tipo de energía sería? ¿Te dijo algo más? ¿Sería un tipo de energía distinta? O sea ¿Desconocida? Te dijo la unidad Con la que se puede medir Que es igual Lo más rápido Digamos No, él decía Que estaba desarrollando Aparatos Para captar la energía Pero bueno Que estaba en fase experimental Que todavía Era de forma Environaria Pero sí que el último día El organizador El organizador del Congreso Wagner Alegreti Que es presidente De la Academia Internacional De la Conciencia Pues sí que mostró Unas tomografías Y él Pues salían varias fotos Y salía energía Bueno, energía Él se había concentrado Para proyectar Energía Fuera de De su De su cabeza Y al parecer Había sido Registrado por la Vamos Por el escáner Por el escáner Y tal Y decía que eso Sí que Podría Demostrar La existencia De energía biológica O sea que los seres humanos Supuestamente Podríamos Pero bueno Todo esto tiene que ser Contrastado Tiene que ser Es lo que te iba a preguntar Yo si sabías El control de este tipo De experimentos Hombre Él se había sometido A control Y decía Pero claro Decía que las investigaciones No eran suficientes Que tenía que seguir adelante Si te lo haces en tu casa Y lo dibujas tú Pues si no hay control No puedo decir Bueno sí Muy bonito Dentro de la comunidad científica Tiene que haber un montón De investigadores Que hagan las mismas pruebas Para llegar todos Al mismo punto Y muchas veces Eso no llega a producirse Bueno Estas investigaciones Se hicieron en el laboratorio Ah bueno Eso es lo que te quería preguntar Son del laboratorio ¿Había un control O había un Entonces quiere decir Que digamos Que es una Que es una Esta investigación Ha habido un cambio Pues esto de paradigma En control A la hora De ver esto Este fenómeno Que ya empieza A involucrar a personas De ámbitos científicos Serios Y de diversas disciplinas Además Y de diversas disciplinas Sí sí Ya lo he comentado antes O sea que había físicos cuánticos Neurólogos Psicólogos Mira pues uno de ellos Tom Campbell Un físico ¿No? Físico ortodoso Pues ahora Colabora con el Instituto Monroe En Estados Unidos Pues el Instituto Monroe Se dedica también A la investigación De los viajes astrales A través de Bueno De programas informáticos ¿No? Pues allí Han desarrollado Una serie de programas informáticos Que permiten Que permiten Alcanzar estados Alterados de conciencia ¿No? Y comentaba este físico Cómo le cambió La vida Después de Bueno De tener la De tener la experiencia ¿No? O sea de tener La experiencia Se sometió A ese El mismo Y luego empezó A investigarlo ¿No? Pero Yo creo que también La pregunta que tiene que ir ahora Es cómo consigues Esa experiencia ¿No? ¿Cómo consigues? Bueno hay distintas maneras ¿No? De conseguir La experiencia Se supone Por lo que Se dice Que cuando dormimos Cuando Estamos durmiendo Pues la conciencia Se proyecta fuera del cuerpo ¿No? Una de las maneras Es apuntar los sueños Adquiriendo conciencia Dentro de los sueños Hasta que llegue Un punto En el cual Tú tengas La conciencia Al 100% Y te veas Fuera ¿No? Del cuerpo Es Es una de las maneras Luego Otras maneras Pues la autosugestión Autosugestión Autohipnosis Puede provocar La proyección El consumo De ciertas drogas Como la ayahuasca El peyote También pueden llevar A la proyección Luego Pues un ejercicio físico Extenuante O situaciones traumáticas También te pueden Llevar a la proyección astral Pues bueno Las experiencias cercanas A la muerte Las experiencias cercanas A la muerte Serían un tipo De proyección ¿Qué te parece Chema? Porque claro El motivo de que estés aquí Es que yo ya he hablado Contigo desde hace años De esto Tú has hecho Viajes astrales Yo he tenido Varias experiencias Entonces a lo mejor A los oyentes Les puede interesar mucho Que pongas un ejemplo De uno de tus viajes Que describas Lo que viste Lo que sentiste Cómo saliste del cuerpo Cómo volviste Porque me parece Lo más gráfico Y lo más adecuado Porque gente que no lo haya ido nunca Entienda un poco Y qué técnica Y qué técnica Utilizaste O fue Si fue algo Espontáneo Bueno El primero de ellos Fue espontáneo Aunque yo en la adolescencia Había tenido interés Por estos temas Y había leído Había leído cosas Había comprado libros Y tal Pero el primero fue espontáneo Y pues tendría yo Diecisiete o dieciocho años Iba al instituto Y en mi caso Las experiencias que he tenido Han sido bastante Cercanas al mundo físico Y siempre he buscado Puntos de referencia Dice bueno A ver Hasta qué punto esto es real No es real Etcétera Pues la primera vez Que me sucedió Pues era Al final de un sueño Yo Despierto Estoy en la habitación De la casa de mi madre Y tal Y yo intento Encender la luz No podía Yo pensaba que estaba despierta En estado de vigilia No tenía cuerpo físico Intento abrir la puerta De mi habitación Tampoco podía Atravesaba Atravesaba con el El paracuerpo Yo estaba en la habitación Estaba empezando a amanecer Y había un reloj electrónico Que todos los días Entre semana Tocaba a las siete y cuarenta Pues ponía a las siete y treinta y nueve Pues yo veo el reloj electrónico Me elevo Observo mi cuerpo Yo normalmente Durmo hacia el lado derecho Con la mano derecha Debajo de la almohada Pues ese día Estaba durmiendo Hacia el lado izquierdo Estaba empezando a amanecer Veo mi cuerpo Desde fuera Me introduzco Noto Como la cabeza Me hace como un embudo Abro los ojos Y de repente El reloj pasa De las siete y treinta y nueve A las siete y cuarenta Esa fue la primera experiencia Y fue espontánea Una pregunta ¿Qué pensaste? ¿Recuerdas? ¿Y recuerdas? ¿Qué impresión tenías A la hora Me hiciste tú De intentar encender la luz? De intentar Abrir la puerta De ver tu cuerpo ¿No te asustó? ¿No te sorprendió? Yo me sorprendió Me sorprendió Asustarme no Pero sí me sorprendió Yo pensaba Que estaba despierto físicamente Bueno pues voy a hacer Lo que haría En una situación normal Voy a encender la luz Abro la puerta Y tal No podía Por lo tanto No estabas volando Si te pensabas Que estabas normal Estabas de pies Andando hacia Sí, sí, sí No estaba Fue luego Cuando te levaste ¿Qué dices tú? Me levé Me vi Vi mi cuerpo Y entonces Ya me introduje Y cuando abro los ojos Es en ese momento Cuando pasa el reloj De la 7.39 A la 7.40 Que yo lo había visto Cuando estaba proyectado La 7.39 Tomé el punto de referencia Física O sea siempre buscas Ese punto de referencia Para darte cuenta De la realidad Para luego contrastarlo Claro Para luego contrastarlo Y luego la técnica Me preguntaba eso Yo quería preguntarte Sobre por ejemplo A mí me cuesta mucho Creer esto A pesar de que No dudo de que Nos estés engañando Son experiencias personales Y me cuesta mucho Creer que Por ejemplo ¿Tú cómo podrías Diferenciar De un sueño normal? Porque yo muchas veces Sueño que suena el despertador Y suena el despertador De un viaje astral O sea realmente Salvo Un pequeño ápice Que es que no ves tu cuerpo Yo he tenido sueños muy parecidos Vale Sí Pues la La proyección astral La diferencia que hay Por lo menos Hablo de la experiencia De mis experiencias Es que tú tienes Una lucidez Al cien por cien Y yo muchas veces Pensaba que estaba Despierto Físicamente Vale Luego ya aprendí Desarrollé una Una técnica Aprendí una técnica Y la llevé a cabo Bueno Yo me proyectaba En los sueños ¿Cuál es la diferencia Entre el sueño Y la proyección astral? Pues por un lado Que tienes un grado De lucidez En una proyección astral Del cien por cien O sea Estás despierto Como un estado de vigilia Y luego Que tú eres Dueño De la situación Normalmente Hay veces Que bueno Pues no te puedes proyectar Porque las energías Son muy densas Etcétera En un sueño La situación te lleva No eres dueño Al cien por cien Y luego El nivel de consciencia Pues es más bajo Estás al cincuenta Al setenta por ciento Etcétera Y yo lo distingo Por eso Y esto de cara Al descanso Ya te voy a ir A otro punto Porque siempre recomiendan O sea Que tú cuando duermes Realmente El descanso físico Suele ser Durante media hora Una hora Y el descanso mental Hasta las siete O ocho horas De sueño Al estar Esto Un sueño Consciente De que tú eres Consciente Al despertarte Tendrías un cansancio Muy brusco Me imagino O realmente Descanso tu cuerpo Es que me cuesta Creer ¿Sabes? De decir Si estoy lúcido Pero el cerebro Está en otro En otro punto El cerebro descansa No descansa Todo el día siguiente Como te sentías Mira Yo te explico Yo Cuando vuelves al cuerpo Sientes una Una Sensación de relajación El cuerpo está muy energizado Lo que pasa Que la técnica del sueño Si que es cierto Que yo Lo dejé Dejé de De practicarlo Porque Me trastocaba el sueño Pues me despertaba A lo mejor A las tres de la mañana Luego a las cinco Me impedía dormir Dormir bien Y si tienes que ir a trabajar Pues O estás estudiando Lo que sea Pues bueno No Y entonces Lo abandoné Pero durante Dos o tres años Si que estuve Utilizando esta técnica Y yo lo que recuerdo Cuando regresaba Si que notaba El cuerpo Con Con mucha energía De todas formas Este tipo De experiencia La única manera De saber si es real Es Experimentando Yo Es Para mí es algo subjetivo Yo No intento Demostrar la objetividad De hecho No estoy investigando Este fenómeno Simplemente Vengo Aquí Me habéis llamado Vengo aquí a hablar Sobre ello Pero La única manera De Conocerlo Y ver si es real o no Es Es vivirlo Vivirlo Decías que tú empleabas Aparte de estos niños espontáneos El primero que tuviste Lo empleabas una técnica ¿En qué consiste? Sí La técnica Pues Yo hice un cursillo Hice un cursillo En tres fases De cinco que había Con La Academia La Academia Internacional De la Conciencia Bueno Pues eran cursillos De fin de semana Y una de las técnicas Que nos enseñaron Era Pues ir apuntando A los sueños Tú tenías Tú tienes una libreta Te programas Para proyectarte Entonces Cuando te despiertas Perdona Chema ¿Cómo se hace eso? Te programas ¿Te das a un botón? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te programas? Tú te autosugestiones Tú te visualizas Antes de dormir Que tu conciencia Se va a proyectar Fuera del cuerpo O sea Lo imaginas De alguna manera Lo imaginas Eso es Eso es Lo imaginas Para que luego Eso suceda ¿No? Y entonces Tú lo apuntas Cuando te despiertas Pues tú anotas Bueno Apuntas el día La hora Y todas las sensaciones ¿No? Yo en mi caso Lo que sucedió Es que Pues yo iba Haciéndome Más consciente Los sueños Los sueños Los sueños Cada vez Fueron Haciéndose Más lúcidos Los sueños Normalmente Lo que percibimos Son sonidos Son imágenes O sea Utilizamos la vista Y el oído Dentro de los sueños Pues claro Mis sueños Cada vez Fueron Siendo más consciente Pues utilizaba El tacto El olfato El gusto Hasta que llegó Un momento En que Ya a veces Me proyectaba Ya a veces Ya me veía Fuera del cuerpo ¿Qué sucedía? Que muchas veces Pensaba que estaba Despierto físicamente Yo recuerdo una vez Por ejemplo Que me despierto En la Yo dormía En una litera Despierto En el plano Y yo pensaba Bueno Pues me voy a levantar Intento agarrarme En la cama Y veo que Mis parabrazos La atraviesan Estoy fuera del cuerpo Y de repente Me asusté Y me Y volviste Y volví Y volví Pero Bueno Es que yo tengo aquí Estos muchas productos En el momento De que Por ejemplo La física No sé Lo que son Las leyes de la física Que nosotros conocemos Como el acción-reacción No funciona Contra una puerta Que te la puedes atravesar ¿Por qué no te atraen Hacia ¿Sabes? O sea ¿Por qué no caes en el plano? Es decir ¿Por qué si Hay gravedad Y no hay fuerza? Es una pregunta Me refiero ¿Tú qué sentías? ¿Sentías A ciertas fuerzas Una gravedad O algo? No De hecho Se supone Que tenemos Varias naturalezas Tú cuando te proyectas Es con Uno de los cuerpos Útiles O sea Lo que vienen A decir Los que investigan Esto Que tendríamos Distintos Tenemos compuestos No solamente Por el cuerpo físico Habría un cuerpo Energético Bueno Aquí lo llaman Energosoma Habría un cuerpo Emocional Psicosoma Y habría un cuerpo Mental Mental soma Con lo que Se suele proyectar La gente Normalmente sería Con el cuerpo emocional Que sería Cuerpo paralelo Pero más sutil Flotaría Porque pesaría menos Que el aire Que se lo envuelve O sea En este En este punto Las leyes físicas Funcionarían De otra manera Vale Una pregunta Un poco Esta imagen romántica Que encontramos Por internet Del cuerpo Astral Proyectado Unido al cuerpo De verdad Entre comillas Con un hilillo De El cordón de plata Eso ¿Eso es real O es una imagen romántica Que sean A ver Si que parece Que hay una Nesión Que hay una energía Que te une Al cuerpo Pero no la ves Pero no la ves Bueno yo no la he visto Supongo que habrá gente Pero vamos Yo no la he visto Yo aparte del cordón umbilical Pues no Yo tengo varias preguntas Que pueden parecer Simples O tonterías Pero yo creo que Mucha gente se estará haciendo Por ejemplo Tú puedes decidir A dónde vas En este plano físico Puedes decidir A dónde vas En otros planos Te puedes mover Puedes volar Puedes Atravesar paredes Puedes llegar al centro De la tierra Puedes viajar a otro planeta Me gusta esa pregunta Puedes Puedes Eres un superhombre Por decirlo Casi ¿Eres inmune A todo? ¿Hay peligros? Sí Sí que lo sé ¿Verdad chaval? A ver He hecho muchas preguntas Por puertes Por puertes Vale Entonces en principio Si las energías No son muy densas Depende también De tu estado conciencial ¿No? ¿Cuál es el problema De la proyección? Que ahí aparecen elementos Del mundo físico Y elementos que no existen En el mundo físico Incluso aparecen elementos De tu propia mente ¿No? Entonces ahí No hay una distinción clara En el estado de vigilia normal Pues tú distingues Normalmente ¿No? Lo que imaginas Bueno De lo que percibes ¿No? De lo que percibes Con los sentidos físicos Ahí esa diferenciación No está tan clara Si puedes atravesar paredes Si puedes viajar Si podrías viajar A otro planeta Claro Lo que pasa es que No todas las proyecciones Son iguales Y dentro de Dentro del mundo Llamando Un mundo astral Y tal Hay Distintos estratos ¿No? Y en función De la naturaleza ¿No? De tus energías O de tus pensamientos Pues accederás A unos u otros Hay veces Que no te puedes Que no puedes volar A mí me ha pasado Por ejemplo En alguna de las proyecciones Que estaba toda a oscuras No conseguía Despegar Despegar muy poco Del cuerpo físico Y escuchaba zumbica Y no podía Curioso Pero entonces Alguien Con este Con esta conciencia De por llamarlo así Muy desarrollada Sería un perfecto espía ¿No? Sí Yo podía contaros una cosa Lo que pasa es que Prefiero que Chema Cuente todo lo suyo Si da tiempo Os cuento una experiencia Bueno ya conocéis algunos Yo sí creo que la gente Que supuestamente Dice que hace viejas astrales Pueden moverse donde quieran Y te pueden espiar Porque a mí me ha pasado Yo lo he percibido Pero bueno Es otra historia Vamos a seguir con Chema Si da tiempo Lo contamos Si hablábamos Tú decías que un poco Que cuando Te proyectas astralmente No hay tanta diferencia Digamos que hay Que hay Que hay un mundo Digamos de la imaginación O constituido mental Que se puede confundir Con el mundo real Que no se llama Real Pero incluso Hay más planos A los que puedes acceder Y que Decía Baby Cuando se había Algún peligro Estabas O eras Absolutamente inmune O un avión encima Pues va Mi cuerpo es Tenue No va a pasar nada Pero quizás Otro tipo de peligros Otro tipo de Cosas que hay que tener cuidado Que requieren Una preparación Determinada En principio En principio No presenta Ningún peligro Lo que pasa Que no es No recomiendo Para todas las personas Pues Individuos con trastornos Psicopatológicos Tipo de esquizofrenia Por ejemplo Yo nunca Yo nunca le recomendaría Que tuviera este tipo De experiencias ¿No? Porque podrían agudizar Su Su enfermedad Y Y Pero quitando eso Si que Hay que tener cuidado Yo si que recomendaría A la gente Que quisiera tener La experiencia Que tuviera la mente Calmada La mente calmada Porque en función De la calidad De los pensamientos Los pensamientos Están asociados A las emociones Pues la experiencia Puede ser Positiva O negativa ¿No? No hay problema De que te vayan Pues que te vayan A poseer O que no vayas A volver Pues en principio Ese peligro no existe Chema Yo he oído Cosas muy chungas De entes Que te atacan Esa era mi pregunta Porque Si realmente Hay una parte De tu inconsciencia Las pesadillas Hay gente Que lo pasa muy mal Imagínate en un viaje astral Que te entre todo eso Por un tubo De todas formas En el plano astral A ver Tú también puedes ir Por la calle Y depende De las calles Del entorno ¿No? Donde vayas Pues te pueden atracar O no te pueden atracar ¿No? En el plano astral Pues existirían Distintos compartimentos Puedes tener Una mala experiencia Pero esto ¿Cuál es el problema Del plano astral? Que tienes que estar Muy atento A tus pensamientos ¿No? A tus pensamientos Y a tus emociones Porque Sí que van a influir En la experiencia De hecho Ahí Lo que funciona Es el pensamiento O sea Eres como un creador Del propio mundo En el que te estás moviendo De alguna manera Lo creas De alguna manera Sí Incluso inconscientemente Sí Inconscientemente también Claro Sí, sí Consciente y inconscientemente Tú por ejemplo Estás en un En un lugar ¿No? Piensas en En otro punto En el espacio Y en el instante Estás O sea Te desplazas O sea Funciona Y yo lo que sí recomiendo Es control mental Control mental Lo que tú dices De posesiones Yo creo que puede suceder Hay personas que han tenido Experiencias negativas Pero también estaban Predispuestas Estaban predispuestas a ellas De hecho Por ejemplo Las posesiones Bueno Las llamadas posesiones Democniacas Que en principio No son proyecciones astrales Estamos hablando De personas Que ya están Predispuestas a ello E incluso Hay ciertos componentes Neurológicos ¿No? ¿Te has tenido alguna mala experiencia? Yo tuve Yo he tenido alguna Cuéntanos 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 Pues una vez ¿No? Una vez Bueno pues despierto En el plano astral Estaba toda a oscuras Y yo noto que algo Me coge Me coge el cuello Y me lo empieza a retorcer O sea Me lo empieza a retorcer Me entró miedo Pedí ayuda Bueno al final Bueno pues se solucionó Desperté físicamente Pero además No ha habido ninguna secuela Ni Una Hombre Lo que pasa que sí que te Vas con un poco de prudencia Sí Cuando vas Otra pregunta Sí Dime ¿Puedes interactuar Con otras personas Que estén en ese plano astral? Es decir Tú y yo tenemos un viaje astral ¿Podemos quedar en un sitio? ¿Y sí? Sí De hecho De hecho por ejemplo En los cursos que organizan Esta es la Academia Internacional De la Conciencia Se busca un poco eso ¿No? O sea Te dan Bueno Talleres O sea Se utilizan técnicas Determinadas Pues yo que sé Por ejemplo Relajación profunda Ciertos tipos de respiraciones Te proyectas Y podrías encontrarte Con otra persona Que esté proyectada Bueno Incluso Supuestamente Con personas Personas difuntas O sea Personas con ciencias Ya desencarnadas Sí Podrías interactuar Y de hecho Por ejemplo Algunos fenómenos Pues que se tratan Sí Perdona Sí Algunos fenómenos Algunos fenómenos Que se estudian Pues yo que sé La aparición de fantasmas Estarían relacionados Con Los planos Inferiores De la provincia Nuestra Que Estáis una juerra Que nos va al tiempo Nos quedan Tres minutos Del programa ¿Qué dices? Tres minutos Chebat Vas a tener que volver Y yo creo Porque se nos han quedado Tantas cosas No sé si quieres Para acabar Añadir algo importante Que no hayas dicho Algo que no hayas dicho No, preguntarme Ibas a preguntarme No voy a preguntar ¿Qué aspecto físico Tienen las personas Que te puedas encontrar? ¿Tiene un aspecto físico normal? ¿Están desnudos? ¿Son transparentes? ¿Son exactamente igual? Yo no he visto Yo no he tenido Muchas experiencias Pero las pocas que he tenido Y he visto gente Eran como en el Plano físico O sea Lo único Bueno Que si tú Vas a acercarte a una persona La tocas Pues A través O sea No es No es el trato No es la densidad Y una cosa Y es El mismo Plano astral para todos Es decir O yo tengo mi propio plano astral Tú tienes tu plano astral Otra persona Es decir Yo cuando estoy durmiendo Y que inconscientemente No soy consciente de ese sueño No tengo Esa Conciencia Que tienes tú Que tú tienes Tú me puedes encontrar Por ahí Es un punto un poco tonta Pero Se podría dar A ver Las proyecciones Serían Serían Comunes para todos Los sueños no El sueño es individual Intransferible Las pesadillas Pero sí que las proyecciones El Eh Sí que serían Sí que serían comunes Otra cosa es el plano En el que te encuentres A ver Eh Que tú a lo mejor Estás en una de las dimensiones Yo estoy en otra Pero vamos En principio No tendría por qué Porque haber problema Eh Pues bueno No sé Eh Yo por lo menos Me he quedado con ganas De mucho más Sí, sí Ha pasado Hay que hacer otro programa Y Claro Yo me he quedado con Muchísimas gracias Y estoy convencido Que los oyentes están bien Y me da mucha rabia Quería recomendar un libro Pero no me ha dado tiempo Por lo menos No hay que volver El siguiente Bueno Vamos a despedirnos Venga Venga No hay que volver La radio va a escuchar Nuestro programa Ya empieza Cantable a punta No me lo quiero perder Traen la información Que otros no van a ofrecer Y bueno, nos vamos a ir al vuelo Porque nos queda muy poco tiempo La verdad que nos... Hora y media y llevamos varios programas Que nos quedamos cortos A ver si el año que viene nos vamos a tener girados Bueno, para todos los que estéis en la mesa Muchas gracias por venir Se llama Miguel, ya sabéis Estamos en Tiendas Tipo Quien quiera recoger nuestra camiseta Aquí la tienen Estamos en Twitter, en Facebook En todas las redes sociales Busquéis Cantable a punta y ya está Y bueno, solamente nos queda una cosa por decir Sapere Aude Atrévete a saber No hay temor No hay temor Tampoco miedo A lo que vamos a encontrar Abrimos todas las puertas Preparados a investigar Nos cuenta información Que los medios oficiales No nos quieren aportar Y nunca nos van a dar Cuántas preguntas, señores L atteben ese, no son de los que nos van a dar Es decir, lo hay temor A la vez que se han hecho No hay temor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!